Buenos días Mario y amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Magún. El Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris presenta Piazzolla Electrónico por Nico Sorín, un concierto donde este multifacético músico y su banda traen a la memoria del público remembranzas de aquel concierto que Piazzolla ofreció en 1977 en el Teatro Olimpia de París. Piazzolla Electrónico por Nico Sorín, un grupo de músicos irreverentes y toques de melancolía con arreglos especiales a temas como libertango, adiós nonino, cita y muchos más en un concierto mañana sábado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde se vive el espíritu de Astor Piazzolla en una fusión electrónica con pinceladas de rock, jazz y lo experimental que Nico Sorín imprime con mucho talento. Con cuatro obras que hablan sobre la soledad, la tristeza, el amor y la fuerza interna del ser humano, la Compañía Nacional de Danza presenta Programa Contemporáneo, una selección de piezas que dibujan el talento de cuatro creadores que encierran la belleza y armonía del lenguaje coreográfico. No se pierda mañana sábado y el domingo esta invitación de la Compañía Nacional de Danza en el Palacio de Bellas Artes, una celebración de la danza a ese espíritu de fortaleza que ha mantenido a la sociedad en los últimos años. En una disertación escénica sobre las palabras como elementos del pensamiento que cobran vida, Aline Menaz escribe y dirige Virginia, la muerte de la polilla. Interesante ejercicio teatral que aborda las múltiples facetas de la escritora Virginia Woolf, con la actuación de María Inés Pintado, Elis Flores y Jordi Kidi, Virginia, la muerte de la polilla, se presenta lunes y martes en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Un recorrido donde la realidad y las emociones son los elementos centrales de la narrativa. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información visite las redes sociales de Interesena, un espacio abierto a la cultura y las artes. Recuerden asistir a los teatros de nuestra ciudad siguiendo todas las reglas de sanidad. Cuídate tú para cuidar a todos.